Agradecido. Así se manifestó el gobernador Alejandro García Padilla en torno al voto de aprobación del representante novoprogresista Pedro Julio Santiago, que dio paso a aumentar el arbitrio al barril de petróleo y sus derivados. Le agradezco la madurez con la que atendió este tema y la profundidad y la seriedad, y puso al país sobre cualquier otro elemento. Alejandro García Padilla estaría presto a firmar el proyecto legislativo, no sin antes leer el mismo y asegurarse que es correcto. Este es un proyecto de administración, un proyecto que yo presenté, por lo tanto uno siempre tiende a firmarlo, pero como les he dicho, siempre. Espero ver el entrillado, que no ha llegado aún, debe estar trabajando todavía, y ver la redacción final, leerla antes de firmarlo. Adicional al agradecimiento que hiciera el gobernador al representante Pedro Julio Santiago, este sentó la diferencia en el trato a sus coreligionarios, ya que el partido novoprogresista contempla sanciones contra este legislador que votó a favor del impuesto. En cuanto a las determinaciones del partido, nosotros las atendemos internamente en el partido, es obvio que las atendemos de manera distinta como lo hace el partido de oposición. El gobernador negó que existiera un acuerdo previo para la aprobación del aumento al arbitrio. Por su parte mencionó la búsqueda de alternativas para dar liquidez al Banco Gubernamental de Fomento, debido a que las enmiendas hechas provocaron una merma considerable en la emisión de bonos que se piensa hacer. Hay que entender esto, hay veces son los municipios los que reclaman ayuda del banco, a veces el propio gobierno, a veces en la empresa privada, que necesita una garantía de financiamiento. Las expresiones surgieron durante el inicio de la construcción del primer laboratorio de tecnología aeroespacial de la compañía Honeywell en el municipio de Moca. José Alberto Rizarri, Noticias 24-7 Informa.